Una jornada más, nadie puede negar que las ficciones turcas son una opción preferente para los espectadores españoles. Mar de Amores 4,5% y 4,7%, se aupó triunfal hasta el liderazgo, a punto de alcanzar los 500. 000 seguidores de media con su entrega de Primetime. A su fin, para Amparsa, vidas cruzadas 4%, siguió destacando para colgarse la medalla de plata de la jornada. Nova logró hacerse con 7 puestos del ranking, con Destilando Amor 4,7%, Fugitiva 3,9% y 3,2%, además de Amarte Así, Frijolito 4%. Mientras tanto, FDF solo coló una reposición de la que se avecina 3,8%. Entre lo más visto, mientras que A3 Series hizo lo propio con Sin Rastro, 2,8%. Para Amparsa, vidas cruzadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!